No hay competencia A mí me dices que no me amas Que soy el reglo de tu corazón Y con una lágrima en la cara Demostrándome que sí es santo Pero una lágrima no es suficiente Para remediar todo el dolor Que en mi corazón por inocente Sin pensarlo todo lo entero A ti porque tú eres el amor que te daba Y tú estás siendo más bello De este pobre corazón Y yo te espero tener que ganar Y que tú sabes lo mismo Como estoy sufriendo yo Y ahora vivo yo Llorando por todo Que sigas su vida Que seas feliz Que yo tengo sueños que cumplir Que sigas su vida Que seas feliz Que sigue tu aventura Que espera por ti Que sigas su vida Que seas feliz Que sigue tu aventura Que espera por ti Que espera por ti Come on, come on, come on Aún me dices que en realidad me harás Que soy el dueño de tu corazón Y con una lágrima en la cara Rebozándome que sí es santo Pero una lágrima no es suficiente Para remediar todo el dolor Que en mi corazón por inocente Sin pensarlo todo lo entero No pensaste en todo el amor Que te daba Me gozaste lo más bello De este pobre corazón Y al día del pelo Te llega la hora De que tú sabes lo mismo Como estoy sufriendo yo Y ahora vivo yo Llorando por tu amor Que sigas su vida Que seas feliz Y yo tengo sueños Que sigas su vida Que seas feliz Sigue tu aventura Que espera por ti Que sigas su vida Que seas feliz Sigue tu aventura Que espera por ti Que espera por ti Oh, 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 oh Que espera por ti Oh, 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 oh Que espera por ti Oh, oh, oh dándole con una tabla a la competencia. No hay competencia.